Muy buenas tardes queridos amigos y amigas de Social Nest. Mi nombre es Verónica Jiménez, soy la CEO fundadora de Formación Continua Poliestudios. Formación Continua Poliestudios responde a las necesidades de miles y millones de mujeres en el Ecuador y de América Latina. Trabajamos para brindar competencias profesionales que les permitan mejorar su escalabilidad salarial y reducir esta brecha inmensa de pobreza que tenemos en las mujeres en América Latina. Uno de nuestros objetivos fundamentales dentro de Poliestudios es reconocer estas competencias laborales. Queremos contarles que hemos formado ya a 256 mil mujeres y ellas a su vez han ido impartiendo este conocimiento a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Poliestudios piensa mucho en la inclusión social, este es un tema muy importante para nosotros. Otra de las cosas, quisiera contarles que estas mujeres que están formándose en Poliestudios cuentan con la posibilidad de mejorar entre 300 y 500 dólares su escala salarial. Esto además representa que estas mujeres van a tener la posibilidad de educar a sus hijos y a su familia, además de brindar la alimentación segura en cada uno de sus hogares. Quisiéramos reconocer que hemos ganado varios premios con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada de los Estados Unidos, las Cámaras de Industrias y Producción del Ecuador, y esto ha sido gracias a nuestro notable trabajo dentro del área. Creo que una de las características más importantes de Poliestudios es que la mayoría de sus colaboradores son mujeres y esto caracteriza a nuestra empresa. Muchas gracias, esperamos ser tomados en cuenta. Gracias. 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 Gracias.